Estamos muy preocupados por el hecho de que la ANI ha fijado una posible fecha de puesta en servicio de este exabruto del peaje de Patio Bonito el 10 de septiembre. Para nosotros es verdaderamente lamentable como una entidad como la ANI viene a burlarse de esta forma con Barranca Bermeja. Primero porque fue un proyecto que no lo socializaron debidamente a la comunidad, fue escondido. Segundo, le quitaron a Barranca Bermeja 8 kilómetros de vía. El proyecto hablaba de Lebrija hasta el municipio de Yondó, pero el proyecto se queda 8 kilómetros antes. Como otro punto es que crea el único peaje urbano y estos habitantes rurales de estos dos corregimientos van a ser las únicas personas en que para ir a la cabecera municipal tengan que pagar un peaje. Es cierto, ahorita ya está hablando de una rebaja de peaje, pero es que nosotros no aceptamos bajo ningún punto de vista que para que tengamos que ir a nuestra cabecera municipal tengamos que pagar así sea mil pesos. De la fortuna a Barranca Bermeja son 32 kilómetros y solamente vamos a pagar peaje para andar por 16 en doble calzada. En el corregimiento de la miseta de San Rafael hace falta la construcción del puente peatonal, de las vías de desaceleración y de los paraderos para que la gente pueda salir con seguridad a tomar los buses que necesiten. Nosotros esperamos que la ANI recapacite y a Barranca Bermeja, en general a Barranca Bermeja, la exonere de este exabruto de un pague de peaje urbano y sobre todo que lo condiciona.